¡Semifinales de la Champions! Mandzukic puede acceder a su camino y Dani Alves lo juega. ¡Oh, es un pass-ball! ¡P debajo de la Champions! ¿Y el Pipa y Wein? Lazio está haciendo el disparo a Tocca Neuer ¡La Tocca Neuer! ¡Se va a corner! ¡El intento de Pedro desde lejisimos! ¡Tengo Lewandowski! ¡Levandowski! ¡Es un campeón de bala para el Redinio! ¡Bien con sus defensores por el campo. ¡Aquí es Robben! Es un gol maravilloso ¡Bien! Reus, Reus, ¡das es es! ¡No! Gündor, unfassbare reacción de Diego López. ¡Gol del Real Madrid! ¡Gol de Karim Benzema! ¡Gol 1-0! ¡Quedó un 2-0! ¡Gol de Bidensela! En el mérito a un Bayern que lo sigue intentando, segundo palo, ¡Gol de Mule! Otra vez por arriba. Benzema controla bien, Karim Benzema. ¡Ojo! ¡Gol! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Bueno, bueno! ¡Gol de Sergio Ramos! Sube Diego López, sube Diego López. El todo por el todo. Ahí va el Real Madrid buscando el 3-0. El envío que va al punto de penalti buscando a Ramos. Remate fuera de Sergio Ramos. No se puede ganar siempre. Ni Madrid ni Barça lo han conseguido. Y es es como si a todo punto, en finale de Wembley. Wembley, ¡get ready to welcome Germany!